Hola a todos, este vídeo está dedicado a la construcción de un alimentador sencillo para la reparación de teléfonos móviles, de celulares. En diferentes vídeos anteriores me habéis preguntado cómo se podía hacer un alimentador sencillo para a la hora de tener que reparar un celular, un teléfono móvil, pudiéramos conectar en el conector de alimentación y no tuviéramos que tener colocada la batería, ya que la misma impide que podamos acceder a la parte interior del aparato. En este caso, por ejemplo, la tarjeta SIM, ya que no hay nada más conectado. Sobre el tema de la reparación de móviles, yo no puedo ayudaros, en eso sí que no me pidáis consejo porque yo no reparo teléfonos. Pero, en cuanto al alimentador, sí que puedo echaros una mano y que veamos cómo hacer un alimentador con muy pocos componentes, que os puede ser de utilidad y supongo que para los que reparáis, pues os puede ser de ayuda. Pues nada, vamos a ir manos a la obra y vamos a ver el esquema que os he preparado. El esquema es muy sencillo, tan solo se basa en utilizar un alimentador de 110 o 230 voltios, según el voltaje que tengáis en el país, la salida del alimentador, uno de los típicos de los usados por teléfonos móviles, que sea de, en este caso, 5,1 voltios, podéis utilizar alimentadores de mayor voltaje, pero ya tendréis que colocar más número de diodos en serie o utilizar un regulador de tensión LM317 o un 7805 y una serie de diodos. Ya se complicaría un poco más el esquema, pero que sepáis que se puede hacer. El esquema se basa en dos diodos de silicio normales, de los de caída de tensión 0,6 voltios, los mismos colocados en serie, los diodos que he utilizado es el 1N4002. Luego veremos que se pueden utilizar otro tipo de diodos que también van bien. En cada diodo perdemos 0,6 voltios, por lo tanto, de los 5,1 voltios iniciales, entraríamos al primer diodo, a su salida tendríamos 4,46 aproximadamente, y a la salida del segundo, 3,82 voltios. A continuación, he colocado una resistencia y un diodo LED, la resistencia protege al LED, controla su voltaje de alimentación, por lo tanto, en el caso de que tuviéramos un cortocircuito a la salida, mediante el LED podemos comprobar si tenemos tensión o no tenemos tensión porque la tengamos cortocircuitada. Y como complemento, podemos dejar una toma para un voltímetro, que nos ayudará también a la hora de diagnosticar si se nos está cayendo la tensión, de qué valor es la misma, qué consumo está teniendo el aparato, por lo tanto, está produciendo el voltaje, etc. Y ya por último, en lugar de dos pinzas de alimentación, he colocado tres pinzas, esto en otro vídeo ya os lo dedicaré al tema de las baterías de los móviles, y veremos el motivo de por qué utilizar tres pinzas. Para muchos teléfonos, con solamente positivo y negativo, os va a ser suficiente, pero vais a encontrar algún aparato que necesitéis un positivo y dos negativos, porque si no, el teléfono no va a arrancar. Y en caso de que se cortocircuitase la salida, no se nos va a quemar el alimentador, ya que estaría protegido por los diodos, que cerrarían circuito por aquí, nos quedaría una tensión de salida de la suma de los dos diodos, 1,2 voltios aproximadamente, pero ya digo, en caso de un corto, no quemaríamos el esquema. Las resistencias, bueno, los diodos, lo he dicho, son el 1N4002, podéis utilizar otros tipos de diodos, de silicio, veremos algunos modelos, y las resistencias de 220 ohmios, podéis utilizar de 220, 270, 330, la única diferencia es que el LED lucirá un poquito menos, se encenderá un poco menos, pero funcionar, funcionará exactamente igual. Pues nada, vamos a ir con el montaje del esquema, o mejor dicho, con el detalle de los componentes. Los componentes, tal como habéis visto en el esquema, vamos a utilizar un alimentador, este es de salida 5,1 voltios, ya lo tengo con el cable preparado, en caso de que no tuviéramos este tipo de alimentador, podéis utilizar el típico de salida para USB, y un latiguillo USB, es exactamente lo mismo, este es más antiguo, por lo tanto no era de salida para USB. Los diodos, yo he utilizado dos diodos en serie, 1N4002, 4002, os vale el 4002, 4003, 4004 hasta 4007, cualquiera de ellos. Os sirven incluso los 1N típicos, usados de muchos años, 41-48, los de bandas de colores, o en caso de que no tengáis los 1N4002, pues cualquier otro tipo de diodo de silicio, este es un BI298, ya digo, prácticamente cualquier diodo de silicio, de caída 06, os sirve. Los diodos chocos, por si alguno lo pregunta, no sirven, porque la caída es mucho menor de 06, caen 0,2 voltios aproximadamente, por lo tanto no servirían. Las resistencias, o la resistencia, una de 270 ohmios, en este caso he utilizado, podemos usar 220, la de 270 es rojo, violeta, marrón y plateado. Un diodo LED, de 5 milímetros, en este caso, y las tres pinzas, bueno, unos trocitos de cable, y las tres pinzas que he comentado. Tienen que ser del tipo de mordaza pequeña, para que se adapten perfectamente a las conexiones de alimentación de los teléfonos móviles, si no, no sirven. Son otras pinzas de cocodilo, son demasiado anchas y cortocircuitarían la salida. Si montásemos ya todo el conjunto en una pequeña caja, o con macarrón termo retráctil, ya para darle un acabado final, pues podríamos dejar una toma con un conector MOLLETS, de los típicos utilizados en ordenadores, para poder conectar externamente un voltímetro. En este caso lo vais a ver, que yo no lo conectaré con MOLLETS, sino directamente. Pues nada, vamos al lío de soldar los diferentes componentes. Lo primero que soldaremos, voy a mover la cámara y procederemos a acercar y a ir soldando. Para no alargar más el vídeo, los dos diodos ya los tengo soldados en serie. Recordemos, para los que tocáis menos electrónica, que la banda o la línea que tiene el diodo nos estaría indicando cuál es el cátodo, el negativo del diodo. Por lo tanto, tenemos que conectar positivo, negativo, positivo, negativo. Pues nada, procedemos a hacer la primera soldadura. Damos un poquito de estaño al cable. Soldamos el diodo. Recordemos que este montaje es solamente para que lo veáis cómo se haría. Luego ya el acabado final, pues ya lo haríamos más fino. Ya depende de lo pulcro que sea cada uno a la hora de hacer las cosas. Tenemos el diodo. Soldaremos el cable positivo de salida y soldaremos también la resistencia. En este caso, primero pondremos el cable para que nos dé un poco de consistencia a todo el conjunto. Seguidamente, luego, soldaré la resistencia. Pondremos, de momento ya digo, ya tenemos cable de salida y los dos diodos en serie. Vamos a saldar ahora el cable negativo. Ya que nos ha quedado corto, hemos dejado uno de los dos de salida más largo y llegaremos al terminal negativo. Pero, como tenemos que alimentar el diodo, llevaremos inicialmente un cable negativo a este punto. Del mismo punto sacaremos otro cable y será con el que alimentemos el diodo y la resistencia. Mejor dicho, el conjunto serie diodo y resistencia. Ya digo, lo estoy montando más burlamente a fin de que, a la hora de ver el efecto, de ver dónde va cada componente, lo veáis más claramente. Tenemos positivo, tal como veis, dos diodos y salida negativa para alimentar el LED. Alimentaremos el terminal negativo del LED. El LED, recordemos que donde tiene una pequeña muesca o rebaje, es donde va su terminal negativo. Por lo tanto, conectado al cableado que hemos anexado, que hemos añadido, que tendríamos aquí abajo. Ahí ya lo tenemos. Soldamos en serie la resistencia, que iría con él. Es un pequeño punto de estaño. Unido, unidos LED y resistencia. Y ahora ya uniríamos con el terminal positivo. Con esto ya tendríamos terminado, bueno, prácticamente terminado nuestro alimentador. Quedaría el pequeño detalle de las pinzas, que ahora veremos. Ahí ya tenemos resistencia. Tal como veis, el conjunto no es nada más que los dos diodos, la resistencia al LED, y aquí la alimentación para el LED. Y ahora ya, lo último, soldaremos una de las pinzas, para que veáis cómo va. Las otras dos es, sencillamente, un puente al cable negativo. Dos pinzas soldadas directamente al cableado negativo. Pues la pinza, en este caso, lo que hacemos es extraer su funda, la colocamos en el cable, cosa muy importante, muchas veces no lo olvidamos. Colocamos la funda en el cable, sujetaremos la pinza, le daremos un punto de soldadura, y con esto estará finalizado nuestro conjunto. Ahí la tenemos. Montaremos la pinza, ya digo, las otras dos van exactamente igual, por lo tanto, no voy a alargar mucho más el vídeo, para que veáis las otras. Ya están montadas, ya tenemos la pinza de positivo, y las dos de negativo. Y, en el caso de que quisiéramos, a la hora de alimentar un teléfono, tener una toma de salida, para poder utilizar un voltímetro, para poder realizar medidas, pues, sencillamente, entre negativo y el primer diodo, soldaríamos una toma, para poder colocar un conector molex externo, y poder enchufar las puntas del polímetro, a dicho conector. Lo enchufaríamos de esta manera. Pero ya digo, en este caso no lo voy a hacer, es una idea más que podéis tener, o que se pueden utilizar, para ampliar el circuito. Lo tendríamos de esta manera, soldaríamos cable positivo y negativo, y estaría listo. Pues nada, vamos a ver el funcionamiento del aparato. Cambiaremos las cosas de sitio en la mesa, movimos un poquito la luz, y para el funcionamiento del aparato, pues sencillamente, lo conectamos, el diodo LED debe encenderse, tal como veis, como que tenemos, voltaje de salida, mediremos con un polímetro, el voltaje que tenemos a la salida, y veremos que es menor, que el que tendríamos a la entrada, de 5,1 voltios, conectamos el negativo, conectamos el positivo, a la entrada tenemos 5,07, la primera reducción, se va a 4,43, y la segunda reducción de voltaje, nos quedará en 3,78 voltios. En el momento de tener que alimentar, un teléfono móvil, para ver si el mismo, arranca, funciona, o la reparación que tengamos que hacer con el mismo, pues nada, es tan sencillo como, cogemos un teléfono, vemos cuáles son los terminales, positivo y negativo, en la batería, positivo lo tenemos en este lateral, voy a coger otro teléfono, porque este, concretamente, es bastante complicado, el hacer funcionar las pinces, se caen las mismas, con este otro lo voy a tener más sencillo, con el Siemens, pues nada, lo mismo que el otro, vemos cuál es positivo y negativo, positivo arriba, negativo abajo, de los tres terminales, pues sencillamente, conectamos, bueno, nos habremos asegurado que realmente sea positivo y negativo, que no hayamos hecho ningún error, a la hora de soldar, enchufar y demás, previamente ya lo había mirado, y sencillamente, ya digo, el kit de la cuestión es, utilizar las dos pinzas, pulsamos, y conseguimos tener alimentado nuestro teléfono, que el mismo arranque, y podamos hacer las comprobaciones que necesitemos, vamos a ver el otro modelo, y veremos el sentido de, porque necesitamos tres pinzas, con este miramos la batería, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, conectamos pinza positiva, conectamos negativa, y para estos teléfonos, en algunos modelos, os vais a encontrar que necesitáis dar dos alimentaciones negativas, ya digo, en otro vídeo, ya comentaremos un poco más, y nada, sencillamente, en este, apretamos, y el mismo, queda alimentado, si os habéis fijado, creo que no ha dado tiempo, a poderlo ver en la imagen, la idea de utilizar, un voltimetro externo, es bastante útil, porque, cuando alimentamos el teléfono, el mismo, no está consumiendo batería, en el momento, de empezar a consumir batería, para arrancar, da una bajada de tensión, aquí lo habéis visto, que baja, y el mismo, empieza a andar, pues, lo dicho, el medir, la tensión de salida, medirla en el circuito, nos puede ser de utilidad, o de ayuda, a la hora de diagnosticar, un problema, en un teléfono, si el mismo, por ejemplo, se nos viniera abajo, el voltaje, cuando hemos conectado, cuando hemos alimentado, tal como vemos, montamos un cortocircuito, se nos viene abajo la línea, pero realmente, a la salida del alimentador, no estamos tirando completamente, no lo tenemos, completamente a 0 voltios, lo tenemos a 1,75, por lo tanto, los dos diodos, están protegiendo el circuito, y no estamos quemando, nuestro alimentador, pues nada, espero que este montaje, os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, para todos los que me habéis pedido, un alimentador portátil, para la reparación, de teléfonos móviles, lo dicho, espero que os sirva de utilidad, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. vamos. no,